¡Gracias! 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 Yip naong mga kasays! Madyo malayo na sila Lalapot ng desierto Lapeit Great job esto es el bato es un buraco es un lino es un lino es un lino yun, el mga casama es un lino perfecto ¡Gracias! 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 ¡Faaron! ¡Que no te cuenos! Ok, ¡as bien! ¡Gracias! 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 ¡Esto es un chard! ¡Esto es un chard! ¿Qué es esto? ¡Gimme a 5! 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 ¡Hanickle! ¡Gene! ¡Gimme a 5! ¡Pasaryong tubig! ¡Pasaryong tubig! ¡Gimme a 5! ¡Dinginag tinong bilupan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!